No te siento, no te veo Sin el amor que yo soñé Si te encontré, a mi lado te veré Y por eso espérame, que sin ti no seguiré Y cada noche, como un sueño Que se pierde lejos, lejos cada día Yo te pienso, que no vuelves, no lo entiendo Y cada noche, como un sueño Que se pierde lejos, lejos cada día Yo te pienso, que no vuelves, no lo entiendo Hoy te tengo y te prometo el corazón Solo quiero rescatar todo este amor Todo se nubla, si tú no estás Tú me quitaste la soledad Tú me enseñaste volver a amar Si te encontré, como te voy a perder La vida entera se me fue Sin el amor que yo soñé Si te encontré, a mi lado te veré Y por eso espérame, que sin ti no seguiré Y cada noche, como un sueño Que se pierde lejos, lejos cada día Yo te pienso, que no vuelves, no lo entiendo Y cada noche, como un sueño Que se pierde lejos, lejos cada día Yo te pienso, que no vuelves, no lo entiendo Hoy te tengo y te prometo el corazón Solo quiero rescatar todo este amor ¡Gracias! ¡Gracias!